Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh El presente es la consecuencia de todo lo que haya ocurrido en el pasado ¿Alegra? ¿Alegra? Por favor, te pido que me dejes terminar la audición Nada, olvidate de esta audición Quiero ser Ellie, la protagonista de Freaky Friday como la abuela No quiero volver a escucharte hablar nunca más de Coco ¿Por qué no la puedo nombrar? Es mi abuela ¿Qué pasó entre ustedes, mamá? Quiero saber la verdad Debe haber algo que tenés que resolver aquí y ahora ¿Cuáles son los nudos de tu propia historia los que tenés que desatar? Mamá, Coco ¿Qué pasa? Greta pasa, me sobra talento y además es muy ambiciosa Si tengo que elegir entre mi futuro y Katerina me parece que ya sabés cuál es la respuesta No podés dejar que te gane Voy a elegir más allá Voy a regresar ¿Qué vas a hacer entonces? Tengo que volver y cambiar el pasado Mamá, Coco, Greta, Diego, Marco Todos parecen ser piezas de rompecabezas pero todavía no entiendo cómo encajan Vos no sabés lo que puede pasar en el presente si cambias el pasado Nunca olvides que este no es ni tu tiempo ni tu lugar, Alegra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!